Buenos días, mariposas. Te saluda Maestra Daisy. Mira, uy, este día está haciendo mucho calor y todavía no estamos en verano. Creo que el verano va a ser muy caliente. Creo que va a ser muy bueno para que usemos nuestra piscina, para que nos mantengamos frescos, para ir de picnic a un parque, obviamente debajo de un arroz. Pero hoy yo vengo a leerte un libro muy hermoso porque, ¿sabes? El tema de este mes es los animales del zoológico en verano. Y yo tengo un libro que se llama Animales del Zoológico por Sigmar. Abre tus ojos para ver qué vamos a ver en este libro. Animales del Zoológico. Conoceremos muchos animales del zoológico. Mira, aquí está el elefante. Un elefante es el animal muy grande. Tiene una nariz muy larga llamada trompa. Mira, esta es su trompa. La trompa la utiliza para comer. También para beber agua. Cuando tiene sed. Mira, un elefante tiene las orejas grandes. La trompa muy larga. Tiene sus colmillos, su cola y sus patas. Ahora yo tengo un camello. Los camellos viven en el desierto. Transportan personas o cargas pesadas por largos viajes. Pueden pasar muchos días sin comer ni beber. Tienen reserva de alimentos en su joroba. Esta es su joroba. Y aquí guardan la reserva de agua. Mira, sus ojos son muy importantes. Si ves, tienen muchos pelitos para cuando cierran los ojos los cubre de las tormentas de arena. Y sus pies también son especiales porque para ellos no es difícil caminar en la arena. Para nosotros las personas nos cansamos mucho, pero ellos tienen unos pies especiales que les ayuda a caminar rápidamente por la arena. Vamos a ver el mono. A ver, vamos a ver qué dice del mono. Vive en la copa de los árboles. Los monos son excelentes trepadores. Usan sus fuertes brazos para balancearse ágilmente de rama en rama. Comen frutas, plantas, huevos de pájaros e insectos. Pasan mucho tiempo haciéndose entre ellos. Uy, son muy limpios. Les gusta estarse limpiando unos entre otros. Mira, las mamás limpian a los bebés. ¿Viste? Ahora vamos a ver qué otro animal nos encontramos por aquí. La cebra. Las cebras salvajes viven en las llanuras cálidas. Tienen rayas blancas y negras que hacen muy difícil distinguirlas entre el medio del pasto alto. Así se protegen de los leones hambrientos. Uy, es como un tipo de camuflaje. Se esconden entre el pasto verde, la hierba verde larga. Ahora vamos a ver un papagayo. Es un tipo de perico. Muchos papagayos tienen coloridas plumas. Son pájaros buralleros que viven en los árboles. Rompen las semillas de los nueces para coger las semillas con su fuerte. Tienen un pico muy fuerte. Estos papagayos tienen unos colores muy lindos. Mira, yo puedo ver rojo, verde, azul, un poco como morado. Uy, son colores muy lindos. Vamos a ver qué otro animal es fuerte. Uy, un tigre. Los tigres pasan el día dormitando, tendidos en el pasto. Por la noche cazan. Este cachorro será un día un tigre feroz. Este es un cachorro de tigre. Le miras, tienes unas garras, unas patas muy grandes. Sus colmillos, mira, especiales para romper la piel de los animales cuando cazan. Y tiene una cola. Sabes que esta cola le sirve para balancearse al correr. Y vamos a ver si tenemos un animal más. La serpiente. Se desliza arrastrándose sobre su vientre. Su cuerpo está recubierto de escamas. Muchas serpientes viven en la tierra. Pueden trepar árboles enrollándose en las ramas. Otras son buenas para nadar. Uy, entonces podemos encontrar serpientes trepadas en los árboles y también serpientes en el agua. Mira, la serpiente tiene una lengua larga. Su piel está recubierta de escamas. Y las serpientes no viajan muy rápido. Parece que son lentas, pero se mueven muy rápidamente. ¿Qué otro animal tenemos? Los pingüinos. Uy, interesante. Los pingüinos viven en las tierras heladas. No pueden volar, pero nadan muy rápidamente, agitando sus alas cortas como remos. Se zambullen en el mar para atrapar peces. Son muy buenos nadadores. Sus aletas no le ayudan a nadar, pero les ayudan a... No les ayudan a volar, pero les ayudan a nadar. Estas aletas son especiales para nadar. Y también sus patas. Las patas les ayudan a nadar más rápido. ¿Habrá otro animal? Bueno, creo que no. Bueno, estos son los animales del zoológico. Espero te haya parecido interesante este libro. Bueno, yo aprendí mucho con este libro. Espero que tú lo hayas hecho también. Bueno, y si tienes tiempo de visitar un zoológico, puedes hacerlo. Tal vez no ahora, pero un poco después. Y podrás descubrir la belleza de estos animales del zoológico. Me despido. Que estés bien. Adiós. Adiós. Adiós.